Camila López es una hermosa nena diagnosticada con osteosarcoma, cáncer de huesos, y Tania López con meduloblastoma, tumor cerebral canceroso. Ambas hermanas son guerreras de la vida, con sueños y mucha fe de que pronto vencerán su enfermedad. Las dos pequeñas comparten su fanatismo por el cantante clombiano Maluma. Maluma y Dr. Sonrisas, Fundación Sin Fines de Lucro que ayuda a niños que padecen de enfermedades que ponen en riesgo su vida durante el tratamiento, unieron sus fuerzas y demostraron que una sonrisa es la mejor medicina. Maluma demostró tener un gran corazón. Foto, cortesía Fundación Dr. Sonrisas, Tania y Camila disfrutaron de una tarde inolvidable y llena de felicidad, y muchas sonrisas al lado del reggaetonero Maluma, quien le aseguró a ambas guerreras, los sueños se hacen realidad. Conocerlas a ustedes me da mucha alegría. Esta bella sorpresa para Camila y Tania se llevó en el foro de La Voz. México, en donde no solo platicaron de su música preferida, sus hobbies y sueños, sino que también se tomaron montones de selfies para guardar ese preciado momento. Tania y Camila nunca olvidarán este momento junto a Maluma. Foto, cortesía Fundación Dr. Sonrisas, Tania y Camila nunca olvidarán este momento junto a Maluma. Foto, cortesía Fundación Dr. Sonrisas a través de esta tarde llena de diversión, cariño y mucha alegría, la Fundación DR. Sonrisas nos enseña que todo es mejor con una sonrisa y una nariz azul en el rostro. Tania y Camila junto a sus padres y su ídolo Maluma. Foto, cortesía Fundación DR. Sonrisas para doctor. Sonrisas ser partícipe de estas experiencias motivan el seguir apoyando. Están seguros de que cada vez serán más personas los cómplices en el cumplimiento de los sueños de muchos otros chicos. En esta nota. Sonrisas a través de esta tarde llena de diversión.